El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En emisiones pasadas se habló de los temas trascendentales para Cúcuta que son el componente social, la confianza y el ordenamiento territorial. Para los patios son medio ambiente, seguridad y derecho a la ciudad. En el caso de Puerto Santander se trata de la migración, seguridad, empleo y economía y para Villa del Rosario, economía, infraestructura, ambiente y migración. Hoy traemos el Zulia del área metropolitana de Cúcuta. El principal de ellos es cómo hacer un proceso de reactivación económica y de generación de empleo que logre superar el problema de la actual tasa de desempleo que se ubica sobre el 14 por ciento de la población. Y esto teniendo en cuenta de que es un municipio que está cercano ya a los 25 mil habitantes y que además pertenece al área metropolitana de Cúcuta y es colindante con el municipio de Cúcuta. ¿Por qué? Porque hay una preocupación creciente en la medida en que el desempleo es mucho mayor dentro del grupo poblacional de las personas jóvenes. Es decir, estamos hablando de que la tasa de desempleo es superior en el caso de las personas que están entre los 18 y los 35 años de edad, lo cual preocupa bastante si nos damos cuenta también de que otro de las problemáticas difíciles que tiene el municipio son los fenómenos de violencia, los fenómenos de inseguridad ciudadana que actualmente se están presentando y la necesidad de bajar los índices de criminalidad que se están viviendo en estos momentos en el municipio de Zulia. Los altos índices de criminalidad y de violencia que se viene presentando en el municipio de Zulia. Y esto probablemente no es una situación solamente del municipio de Zulia. Tenemos que reconocer que es una problemática del área metropolitana de Cúcuta. En esos momentos estamos viviendo una situación muy, muy, muy difícil. Probablemente estamos dentro de los tres primeros lugares de las áreas metropolitanas con el mayor índice de criminalidad y de violencia en Colombia, debido en primer lugar a una disputa territorial entre diferentes bandas criminales de grupos delincuenciales también que están tratando de ejercer algún tipo de control ilegal y que está generando una serie de violencia y una serie de criminalidad muy alta. Y que ante la situación también coincidente de un alto nivel de desempleo entre la población más joven, pues podría pensar uno que eso conlleva en buena parte a que se presente un mayor nivel de violencia y de criminalidad. Entonces aquí vamos a tener que trabajar fuertemente dentro de una especie de un trabajo mancomunado no solo de las autoridades locales del municipio de Zulia, sino de manera articulada con todos los municipios del área metropolitana y necesariamente se va a tener que trabajar con dos instancias con las que últimamente hemos estado muy distanciados. El primero de ellos con el gobierno nacional, pero también vamos a tener que trabajar de la mano con las autoridades venezolanas. Estamos en un territorio que durante siete años estuvo completamente a la deriva debido al cierre de la frontera con Venezuela y de esa crisis de relaciones diplomáticas que tuvimos con Venezuela. Y la experiencia nos ha enseñado que en una zona de frontera como en la que nosotros vivimos es necesario tener buenas relaciones diplomáticas para poder tener un trabajo conjunto, una corresponsabilidad también con las autoridades venezolanas para poder trabajar de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad y la violencia para garantizar que ninguna parte del territorio, ni Colombia ni Venezuela, se conviertan en el hospedaje, si así lo podemos llamar, de aquellos que delinquen a un lado o a otro de la frontera. La necesidad de hacer una reconversión económica y productiva del municipio del Zulia en términos de lograr un desarrollo económico más sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente. Y esto en el marco de lo que es el actual Plan Nacional de Desarrollo de Colombia Potencia de la Vida que hace un llamado a trabajar urgentemente en la necesidad de proteger y de conservar aquellos ecosistemas naturales que se presentan en diferentes partes del territorio. Y que en el caso, por ejemplo, del Zulia que tiene tres grandes ríos que abastecen no solamente el municipio sino a buena parte del área metropolitana pues ahora se hace urgente y se hace necesario empezar a hacer esa transformación productiva, esa transformación económica que garantice que va a haber una protección y una conservación de los ecosistemas que ayuden a la conservación y a la protección de los ríos porque de ellos dependemos nosotros y depende también el municipio del Zulia. La necesidad de entender que lo económico tiene que empezarse a sujetar a las condiciones propias o las condiciones naturales del territorio. Y esto muy agarrado también de la mano, si me lo permiten decir casi que como con un cuarto reto o problema y es cómo vamos a articular esto con políticas de descentralización, de reorganización o de reformas de los procesos de descentralización en Colombia que permitan ahora trabajar y casi que también obligar a los municipios a que trabajen de una manera más organizada en conjunto con los municipios circundantes e incluso entre departamentos vecinos para poder conservar de manera efectiva esos ecosistemas que son naturales. El municipio del Zulia tiene una alta productividad agrícola, pecuaria, también pesquera, pero también tiene una alta productividad minera y estamos en una situación de cambio climático, de un reto que se nos viene ahora de manera inmediata como es cómo enfrentar y aprender el fenómeno del niño en lo que nos resta del 2023 y parte del 2024 y que nos obliga ya a repensar los modelos de producción y desarrollo económico que tenemos que implementar en estos municipios. ¡Gracias!